¿Cómo están? Bendecidos Bueno, vamos a pasar a la palabra para que pueda tener tiempo para orar me invito a que hablan su escritura en el Evangelio según San Lucas, por favor capítulo 11 Repito la cita Lucas 11, 21 y 22 Voy a pedir que no haya gente en los pasillos moviéndose no quiero que me distraigan no quiero ruidos quiero que me pongan la canción ¿Amén? Si está en la mano solo la voz del teclado y no se ha olvidado Puestos de pies por favor un momento vamos a dar la lectura Vamos a leerlo tres veces yo leo la primera usted la segunda y todos juntos una tercera ¿Amén? 21 y 22 de Lucas 11 Dice la palabra de Dios en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuando el hombre fuerte cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botino ¿Puede leer usted? A la de tres una, dos, tres una, dos, tres fuerte y el armado en su vida y 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 en su vida bueno, pero así es lo que fuerte no se va a ir hermano tiene que hablar a hablar más fuerte una, dos, tres diga conmigo eso a su palacio en paz está lo que posee pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte levante sus manos un momento a Dios mientras yo predico fuego va a descender ¿Está acá? mientras yo predico hay gente que va a ser sana este fuego va a sentir un rico fuego mientras comenzamos a avanzar no esperen que yo le toque el problema de la gente se quiere que la mano del ministro le toque las manos que salen son las que fueron clavadas en la cruz no mis manos levanten sus manos cierren sus ojos Padre hemos venido hoy en el nombre de Jesús hoy venimos en este lugar hemos venido Señor a decretar bendición hemos venido Señor a profetizar vida venimos a cancelar todo el yugo del infierno todo el yugo de enfermedad venimos a decretar que los cuerpos son sanos oh, oh, oh que adoramos Señor que adoramos desciende bienvenido seas Espíritu Santo haz lo que tú quieras hacer yo solo yo solo soy un instrumento haz lo que tú quieras manifestar trae aceite trae vino trae sanidad trae lenguas trae liberación trae profecía haz lo que tú quieras hacer Espíritu Santo trae señales estamos decretando Padre que hay un tiempo donde los cielos se abren en este lugar y cuando los cielos proféticos se abren la lluvia la bendición Señor llega el campo estamos decretando que los cielos se abren sobre Tucumán ahora y todo hombre fuerte que gobierne la ciudad todo hombre fuerte que gobierne este lugar va a caer va a caer todo hombre fuerte va a caer venimos a destronar todo principado toda pobre está ahora venimos a decretar que las puertas del infierno y de la muerte prevalecerán contra ella por el poder de la palabra te adoramos activamos los ángeles ministradores ahora los ángeles que traen sanidad vengan ahora nivel ambiente nivel de la atmósfera rompa todo poder la coniaco todo lo que estorba en el nombre de Jesús venimos a decretar poder autoridad en el nombre que es sobre todo nombre te adoramos Señor y te bendecimos vamos denle gracias a Dios por lo que va a recibir anticipadamente no pida denle gracias denle gracias por el melano gracias por lo que voy a lo que tú vas a hacer denle gracias denle gracias aplauda a Dios fuerte 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 oh oh samara amara 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 como ríos 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 te adoramos Señor en el nombre de Jesús amén con el tomás asiento ponganme atención a 50 minutos no más no vamos a llevar más de tiempo amén pero antes de pasar a la palabra quiero que le agarre la mano a su hermano así como está sentado y lo vea los ojos fijamente retándole dígale tú no tienes la culpa más fuerte profetizale tú no tienes la culpa de la cara que tienes pero sí de la que pones dígale sonríe para Cristo salí quita toda cara de guanajo de ninguna cara sonría porque mientras Dios esté en el trono todo problema tiene solución preocupémonos cuando Dios esté en el trono porque estamos fritos pero mientras Dios esté en el trono Dios tiene todo bajo control en su mano ¿cuántos dicen amén? y bueno hoy quiero hablar esta palabra y yo explicaba que hay 5 niveles de oración digo conmigo 5 niveles de oración y bueno Lucas 11 habla de los 5 niveles de oración y Lucas 11 vamos a ir al versículo vamos a explicar rápidamente citar los 5 niveles y vamos a ir al cuarto que es el hombre fuerte número 1 dice la palabra me dice Lucas 11 2 por favor si me ayudan allá Sofi si me ayudan allá Sofi Lucas 11 2 dice y les dijo cuando lees decir ¿cómo? Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ¿cuál es el primer nivel de oración? digan conmigo oración personal vamos a levantar su mano y diga oración personal ese es el primer nivel todos comenzamos en un nivel orando por nosotros ¿verdad que sí? y Jesús enseña cómo orar y enseña el modelo de la oración y enseña ahí unos principios y después pasas al siguiente nivel que se llama intercesión vamos a levantar su mano y diga intercesión y el nivel de intercesión se encuentra en el mismo capítulo 11 ¿verdad? versículo 5 dice les digo también ¿quién de vosotros que tenga un amigo? va a mí la calle anoche y le dice amigo préstame tres pares porque un amigo mexicano ¿estaría bien esa versión? ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante y aquí respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta está cerrada y mis hijos están conmigo en cama no puedo dar no puedo levantarme y dártelos os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo sin embargo por su importunidad se levantará y le dará ¿qué dice? todo lo que necesite hay tres amigos el primer amigo soy yo el segundo amigo es el que vino de viaje el que tiene necesidad yo tengo que sufrir esa necesidad y yo voy al amigo Dios para que me dé tres pares que significa el pan el hijo el espíritu santo es todo lo que necesitamos para que la gente sea bendecida y cuando el amigo Dios me da una palabra me da el pan el pan significa la necesidad de todos los días por eso dice la oración damos el pan nuestro cada día y el pan significa la palabra la bendición y vamos al amigo y oramos por él toda oración que alguien recibe viene de tus manos de lo que tú pediste a Dios Dios te lo da en tus manos para dárselo a él está ahí el tercer nivel de oración está en Lucas 11 y vamos a pasar ahí a placer los principios versículo 14 dice estando Jesús estaba Jesús ¿qué dice? echando fuera un demonio mire ya pasó de orar por él a orar por alguien más ahora se encuentra echando fuera demonios ¿a cuánto les gusta echar fuera demonios? ¿sí hermano? y dice la palabra se encuentra echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se malaló bueno hasta ahí estamos bien ¿verdad? pero hoy pasamos al cuarto al cuarto nivel de oración y es atar al hombre fuerte ¿quién es el hombre fuerte? no es el hombre de su casa él no es el hombre fuerte ¿verdad? hay un hombre fuerte que se llama que es un demonio si usted anota bueno le voy a dar esto para que anote si usted tiene que ponerle una pluma el hombre fuerte es aquel espíritu que gobierna un lugar una persona una familia o una ciudad ¿está aquí hermano? ¿quién es el hombre fuerte? un espíritu que gobierna una persona una familia una ciudad o toda una nación ¿está siguiendo? y dice la palabra ahora vamos a ir ahora sí vamos a comenzar Lucas 11 21 dice la palabra cuando el hombre fuerte ¿cómo está el hombre fuerte? Diego amigo armado ¿cómo está el hombre fuerte? armado mire debemos de conocer que está armado dice guarda su palacio ¿dónde está? ¿dónde gobierna? en su palacio en paz está lo que posee mire el hombre fuerte es aquel que gobierna un lugar y él se siente seguro dice Tucumán es mío yo le digo una cosa apóstol mientras luchemos al hombre fuerte de este lugar no pasaremos los 10.000 porque un hombre fuerte es aquel que gobierna un territorio ¿me está siguiendo? y el que usted sabe hermano que en México los carteles ¿saben qué son los carteles? del narcotráfico se pelean los territorios pelean entre ellos mismos para ver quién tiene más posesión de territorio dice no aquí ese territorio es mío tú aquí no puedes entrar porque aquí yo vengo la droga y se matan entre la familia los Zetas así es en México no como México no tengan miedo de ir a México no a todo lugar de México pues déjeme decirle que en el mundo espiritual también hermano el diablo cuando llega a un lugar y se establece una iglesia Satanás dice hey este es mi territorio tú no te vengas a meter acá pero cuando una iglesia se posiciona estamos peleando el territorio porque al pelear el territorio está o sea todo lo que hay en el territorio que hay en un territorio almas finanzas gobierno por eso es que hoy venimos a estar el hombre fuerte para que se nos suelte el territorio se nos sueltan las almas se nos sueltan las finanzas las influencias ¿me está siguiendo? esta es una iglesia grande pero si ya estamos al hombre fuerte que opera de la cojería de la hechicería vamos a poder avanzar vamos a poder tener más territorio y donde hay más territorio hay más almas ¿me está siguiendo? vamos a avanzar y dice la palabra vamos a ir por favor a Lucas capítulo 8 versículo 30 mire como funciona esto Lucas 8.30 Lucas 8.30 habla acerca del gadareno el gadareno era un hombre fuerte ¿verdad? y dice la palabra Lucas 8 versículo 30 y le preguntó Jesús diciendo ¿cómo le dijo al demonio? ¿cómo te llamas? ¿qué le dijo? legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo y había allí un acto de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que no que los dejase entrar en ellos y les dio permiso y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el alma se precipitó por un despeñadero al lago ¿y qué dice? había por lo menos dos mil cerdos o sea que se calcula que por lo menos había dos mil demonios para entrar un demonio en cada cerdo pero había un hombre fuerte ¿quién era el hombre fuerte? aquel que hablaba con Jesús había dos mil en una persona pero había uno que lo comandaba ¿no está siguiendo? mire el problema de nosotros cuando hacemos liberación ¿verdad? es que echamos afuera a los demonios pequeños y nos tardamos pero cuando estamos al hombre fuerte todos los demás pequeños se van por eso en el principio de la liberación y de la guerra espiritual es que cuando vamos a las cabezas hermano ganamos todo lugar cuando ganamos a la cabeza del marco ganamos a todos los narcos no venimos con los demonios pequeños venimos al hombre fuerte aquel que nos hace la guerra aquel que nos quiere quitar la paz venimos hoy vamos levante tu mano yo te quiero profetizar que hay un demonio llamado el hombre fuerte que tiene tu sanidad tus finanzas tu avance pero hoy venimos a derrotar a todos nuestros enemigos que se levantan contra nosotros todo hombre fuerte va a caer va a caer hoy en el nombre de Jesús venimos a echar todo principado de la ciudad todo principado todo poder vamos a avanzar vamos a conquistar porque no somos una iglesia perdedora hermano somos una iglesia que avanza y hoy vamos a golpear vamos a golpear hasta que Dios saque todo aquello mire nosotros somos una iglesia en México donde la brujería reina y nos costó mucho trabajo avanzar entrar saben como lo hacíamos a través de ungir la ciudad ungir las colonias ungíamos las entradas principales atábamos al hombre fuerte rompíamos la brujería hacíamos jornadas de ayuno y así comenzamos a avanzar a ganar territorio la brujería comenzó a perder poder hoy en día en cuatro años hermano hemos juntado trescientas personas ninguna iglesia en cuatro años tiene trescientas personas pero es a través de hacer guerra traer al hombre fuerte traer al hombre fuerte traer al hombre fuerte y con lo de las casas vamos a ganar más nos está siguiendo vamos a ver dice la palabra que el hombre fuerte estaba que armado digo amigo armado mire hermano ya no tiene el poder a menos que el poder que usted le dé y dice la palabra que tiene armas en las que él confía mire no podemos echar fuera al hombre fuerte sin antes desarmarlo ¿verdad que no? usted no puede ir con alguien hasta que le quite todas sus armas en las que confía y vamos a ver tres armas por lo menos siete pero no tengo el tiempo ¿cuál es la primera arma que él usó contra el ser humano y se llama engaño ¿se acuerdan? Adán y Eva fueron engañados y la arma del engaño hizo que salieran del edad digo amigo engaño vamos quiero que me acompañe a Génesis 3 capítulo 4 y 5 Génesis 3 4 y 5 yo no podía salir de allá me iba a decir que estaba sintiendo ataque estaba yo orando teniéndonos a milita los lugares donde vamos a conquistar hay lugares donde no puedes entrar en el mundo espiritual hasta que el hombre fuerte de ese lugar se ha echado fuera y pueda asegurar por eso la gente que abre territorios como son los apóstoles ellos tienen la opción para echar al hombre fuerte de ese lugar hay pastores que han podido y no han podido entrar pero cuando viene un apóstol que tiene una opción poderosa de parte de Dios ata al hombre fuerte de la ciudad y él abre el camino y ata al hombre fuerte para que los demás puedan caminar me está siguiendo y dice la palabra Génesis capítulo 3 verso 4 y 5 dice de esta manera entonces la serpiente dijo a la mujer no morirás no moriréis sino que sabe Dios que día que comáis de él que dice serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y era una verdad o era una mentira una verdad o una mentira porque murieron si porque el salido pasado eso el señor los sacó del edén y murieron pero dice que iban a saber el bien y el mal y eso es una verdad porque sus ojos fueron abiertos mire hermano que hay una alma que ya lo usa contra el ser humano y se llama engaño hay gente siendo engañada hay gente que piensa con ir una vez a la iglesia piensa que va a salir adelante es un engaño de Satanás hay gente que piensa con diezmar lo que le sobra es un engaño de Satanás hay gente que piensa que porque yo tengo un asunto en México que yo he regresado yo he venido acá a la Argentina y un músico se me ha revelado es un engaño la gente lo que no le gusta se va no te dejes engañar que no te saquen del lugar donde Dios te plantó porque este es un edén Dios me dijo este es un edén aquí hay eternidad aquí hay protección ya que te saques del edén te espera la muerte te espera la miseria porque Dios ha protegido este lugar el engaño hermano es la mayor arma que Dios lo ha utilizado en contra del ser humano ¿me escuchó? no te dejes engañar Satanás es el hombre es la persona perfecta para engañar a la gente dice que a los mismos escogidos se engañarán y quiero pasar a Judas versículo 6 porque no tiene capítulo Judas 6 por favor ayúdenme allá ¿me tiene Judas? dice la palabra que a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron ¿qué? su propia moranda los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio miren hermano ¿qué habrá? yo me imagino la Biblia no lo dice pero ¿qué les habrá ofrecido Satanás a los ángeles caídos para rebelarse contra Dios y engañarlos? o sea ¿qué les habrá ofrecido? o sea la arma del enemigo es poderosa ¿verdad? o sea yo me imagino que les ofreció territorio su poder y los ángeles se dejaron engañar mire hermano la gente quiere sacarte del lugar donde tú estás ofreciéndote cosas el profeta Luis decía que la gente va a ofrecer ofertas de otros ministerios pero es un engaño Satanás para salirse del lugar donde él está te van a venir a ofrecer cosas que aparentemente parece que son mejores que las que tienes pero dice la gente viene un engaño de la riqueza ¿sabías lo justo? la gente viene a ofrecer tracos y te vas a hacer millonario pero todo es algo ilícito es un engaño de la riqueza no te dejes engañar el dinero fácil no es un dinero bueno el dinero está operando ofrece la mente ofrece la mente ofrece la mente de la mente segunda arma en la que el hombre fuerte confía el hombre fuerte confía número dos miedo decimos en México el miedo no en burros no sé si sea verdad vayan conmigo al primer libro de Reyes 19.1 primer libro de Reyes 19.1 ¿de nuevo hermanos? dígame amén ahí me duele dígame algo dice dice acá dijo Jezabel la nueva de todo lo que día se había hecho de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces se vio Jezabel a el niño es un mensajero diciendo así ganan los dioses y aún me añerran si mañana a esas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bersema que está en Judá y dejó allí ahora Elías no era cualquier persona Elías era un hombre de manifestaciones sobrenaturalidad el problema de Elías no era manifestaciones era su carácter porque la gente que no tiene carácter hermano va a tener miedo ¿me escuchó? dígale estamos carácter Elías había manifestaciones su problema no era sobrenaturalidad su problema era el falta de carácter ¿cómo puede ser que una mujer le infundó miedo siendo que había vencido hace unos días había vencido a los 400 profetas de Baal de Acera y de repente tuvo miedo si tú tienes miedo es porque no confías en Dios ¿cuántos aquí se preocupan levanten la mano todos los que se preocupan y los demás que no lo levantaron ¿cuántos se preocupan? ¿no levanten la mano? ¿por qué se preocupa? ¿saben que la preocupación es la falta de fe? porque si usted se preocupa es el que no está creyendo que está confiando en Dios el que no se preocupa es que está confiando plenamente en Dios la preocupación es la falta de fe yo he venido acá y yo estoy confiado de que Dios va a hacer algo allá aunque ya lo se ha levantado mi vida está en las manos de Dios el Dios no puede hacer nada si Dios se lo permita ¿sabes? el miedo mira hermano yo te pregunto ¿cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? tenías que abrir un negocio no lo hiciste tenías que abrir una iglesia no lo hiciste Dios te mandó a hacer un trabajo en el camino y no lo has hecho por miedo miedo a fracasar miedo a quedarse solo hay gente que tiene miedo a morir joven dice la palabra que lo que él temía eso le vino lo que tú temes eso atrae ese hermano por eso hay que defender todo miedo porque el miedo te detiene y dice el hombre fuerte él no me va a sacar fuera porque yo he fundido el espíritu de miedo y mientras él tenga miedo no me va a enfrentar dice que Dios tuvo miedo y se metió en una cueva hermano usted cree que es bueno meternos en una cueva y usted cree que está en una cueva y está escondido en una cueva por miedo yo te digo una cosa no te tengas miedo al diablo que el diablo ya fue vencido hace más de dos mil años y el título del diablo es que va a ser condenado a un agua de fuego por eso que el diablo es un pobre diablo porque él ya no tiene esperanza o le tengas miedo a alguien que ya pueda retrasar ¿me estás siguiendo? el miedo hermano es algo que te detiene y no lo quiere detener a la iglesia por eso levanta cosas ataques para que tengas miedo hay gente que dice yo no me tengo con el diablo y no me tengo la gente conmigo eso no funciona estás con Dios o estás en contra de Dios por eso es que el miedo tiene que salir fuera de este lugar porque mientras tengas miedo no vas a alcanzar las novedades que Dios te planteó que tenías de ganar tercera arma que el diablo confía y bueno yo tengo varias a conocer por poner pero vamos a ver esta el orgullo yo conmigo el orgullo vamos a ir a esta cita por favor si me pueden ayudar segunda de crónicas 3520 segunda de crónicas 3520 josías era un rey extraordinario ¿verdad que sí? limpió los altares limpió los lugares santos pero llegó el momento hermano que llegó hasta arriba y la soberbia y el orgullo lo tiraron era gente que comenzó en el espíritu pero acabó en la carne hay gente que estuvo en la gloria pero oye la sombra de lo que un día fue ¿escuchó? y Josías comienza en el momento que ve tanta gloria que piensa que él es Dios ya no confía en Dios sino confía en sus fuerzas y dice la palabra síganme aquí muy bien por favor dice la palabra 3520 al 24 después de todas estas cosas luego de haber preparado Josías la casa de Jehová Necao rey de Egipto subió para hacer guerra en Canquemis junto al Eufrates y salió Josías contra él y Necao le envió mensajeros diciendo ¿qué tengo yo contigo rey de Judá? yo no vengo contra ti hoy sino contra la casa que me hace la guerra y Dios me ha dicho que me apresure déjate oponerte a Dios quien está conmigo no sea que él me destruya mas Josías no se retiró sino que se disfrazó para darle batalla y no anteñó las palabras de Necao que era de boca de Dios y vino a darle batalla en el campo de Medino y los flecheros tiraron contra el rey Josías entonces dijo el rey a sus siervos quítame de aquí porque estoy gravemente herido entonces a sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén donde murió y lo suportaron en los secundores de sus padres y todos juda y Jerusalén hicieron duelo a mi me da tristeza esto porque era un hombre recto usted sabe que había dos reyes que fueron muy rectos Josías y Ezequías pero Josías terminó mal déjeme decir hermano que la gente no te va a recordar con lo que hiciste sino como terminaste escuchó lo vuelvo a repetir la gente no te va a recordar por lo que hiciste sino como terminaste por eso dice que Pablo he peleado la batalla he terminado la carrera la gente le comenzó bien pero se desvió las riquezas la gloria la fama se ensobervecieron usted se imagina el rey de Fibro diciéndole a Josías quítate porque Dios me ha mandado no pelear contra ti y Josías se ensoberveció la soberbia hermano es como el mal aliento todo el mundo lo percibe menos tú por eso siempre que Dios vaya delante del sede de la gloria de Dios no diga yo no haga cosas que Dios no le mandó a hacer porque la soberbia es el mal de todos los males la gente soberbia cuando está poniendo su caída la gente comenzó bien comenzó los primeros rudimentos las enlas antiguas pero llegó el momento hermano que se han levantado y sus ojos están cegados ya lo ven piensan que ellos son Dios pues déjeme decirle que si esa gente no se arrepiente y no se quebranta y no vuelve a los primeros pasos cuando comenzó su caída está pronta es una arma que el diablo hace para tirar a hombres de Dios ustedes mis hombres que se han levantado y terminaron mal en el interior también eran muertos no queremos eso ¿verdad que no? bueno tres armas número uno dijimos engaño número dos miedo número tres orgullo bueno vamos a ir otra vez a Lucas capítulo 11 por favor verso 21 si me pueden apoyar con la cita principal Lucas capítulo 11 verso 21 y 22 y dice la palabra cuando el hombre fuerte armado ponga su palacio en paz está todo lo que posee ya sabemos lo que posee territorio almas todo lo que tiene el territorio está siguiendo pero dice la palabra versículo 22 pero cuando viene otro más fuerte que él cuando dice amén quién es el más fuerte que él Jesús el Espíritu Santo aquí en la tierra cuando viene otro más fuerte que él ¿qué dice? lo vence y le vence le quita todas las armas sus armas en que confía agua y le parte el botín hay gente que aquí le está haciendo la guerra ¿cuántos de aquí le han hecho la guerra? levanten la mano preocupate cuando no te hagan la guerra porque estás diciendo que no estás avanzando cuando le han hecho la guerra es señal de avance levanten la mano hay gente que aquí está a punto de inclinar su batalla hay gente que está luchando la enfermedad te quiere vencer la pobreza te quiere vencer el divorcio te quiere vencer pero yo te digo una cosa no desistas no te detengas porque hay un botín hay una recompensa hay una bendición ¿me escuchó? te espera el botín dile a tu hermano te espera el botín ¿y cuál es el botín? la recompensa de vencer a tus enemigos dice la palabra que Josué venció treinta y dos reyes antes de entrar a la tierra prometida y cada vez que vencía a un rey lo despojaba y recogía el botín plata, oro vestidos aparte de la ciudad que ganaba y las mujeres todos se ganaban hasta las mujeres las más bonitas las apartaban santa o no ha leído hermano ¿sí? es que vamos a conquistar esa ciudad porque miren que hay una mujer allá yo la vi y ya la aparté vamos a vencer y se llevan todo ganado mujeres o no escuchando que alumnos secuestraron hermano cuando fueron a conquistar su tierra y se llevan a todo las mujeres todo digo conmigo los esperen y eran contigo no desistas que te luchas siga persistente siga fiel porque hay una gran recompensa que Dios trae para ti y Dios va a conquistar a todos aquellos que han sido fieles que no han desistido no han soltado el arado la mano al arado hermano sino que están con la espada aquí hay gente que se fue ¿saben por qué se fue a Póstol? porque son cobardes pero hay gente que estuvo así de caer en el manto hay gente que estuvo así de ser promovido hay gente que estuvo así de ser bendecido pero se dio por vencido no te des por vencido porque el botín viene grande y dice la palabra le doy un aplauso a Dios David dice el que escuchó el botín ¿se acuerdan? el gigante y dice ¿qué le van a dar al hombre que me hizo? ¿qué le van a dar? la hija yo creo que los primeros que hizo cosas le van a dar a la hija antes de pelear y digo wow conviene luchar en la batalla y habló en lengua así se sacudió y dijo wow yo voy yo voy lo animó mire hermano hay cosas que Dios te va a dar para que te anime ¿me estás siguiendo? un día estaba yo en mi casa un poco desanimado y le dije señor esto es difícil hay gente hay gente ahí que está agarriando estaba yo desanimado esto no es fácil y me puse a dormir y estaba a punto de dicen por ahí en México tirar la toalla o sea aquí también dicen eso y yo me duermo y mientras duermo Dios me da un sueño y me dice ey no te detengas tranquilo no creas que el infierno es más poderoso que yo mira y cuando me dice mira y bueno una mano yo veo multitud de gente hermano que me esperaban gente sana en demonios y Dios me dijo persiste no sueltes el llamado me despierto y digo esto no es nada voy a seguir y he seguido porque me espera un gran motivo yo te digo una cosa no tienes la toalla porque en medio de tu dolor de tu lucha llamando tu mano Dios va a traer la respuesta a tu vida Dios va a mandar lo que tú necesitas Dios te va a soltar la sanidad Dios te va a soltar los recursos Dios te va a soltar la opción Dios te va a militar Dios te va a responder para que venzas todo aquello que te ha hecho la guerra todo demonio todo enemigo que ha venido a quererte destruir hoy lo vamos a reventar en el nombre de Jesús cuando dicen amén aleluya la segunda cosa que recibió fue quitarle los impuestos de su viejo de su padre ¿verdad? ¿y qué otra cosa le prometió? la mujer bueno o sea para ofrecerla ahí que yo imagino que estaba guapa ¿no? no como olea de ojos delicados nada más sino estaba hermosa para que alguien se animara a pelear contra golea déjenme decir hermano que el hombre fuerte puede ser aquel golea que se estaba que le está dice la palabra que 40 días decía el pueblo de un hombre que pelea contra mí 40 días y nadie hacía nada hermano ¿cuántos días ha estado el hombre fuerte diciendo que no puedes que él está muy fuerte que él es muy poderoso y vamos a ver un botín que la Biblia menciona quiero con la compañía deuteronomio 235 deuteronomio 235 deuteronomio 235 deuteronomio 235 gracias señor más de tu fuego más de tu fuego más de ese fuego que viene hoy acá dice la palabra solamente vamos de un segundo 33 si me ayudan allá por favor gracias dice mas que va nuestro Dios ¿qué dice? lo entregó el acto de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades hombres mujeres y niños y no dejamos ninguno solamente tomamos para nosotros escucha el botín los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado ya conmigo íbamos a recoger los despojos después de esa batalla ahora los despojos no son cualquier despojo eran riquezas era todo todo lo de valor de esa ciudad ahora decimos es que el hombre el diablo no puede dar lo que no tiene sí él no va a dar lo que no tiene él no va a regresar a lo que él nos quitó porque lo que fuerte hermano dice la palabra que Dios lo venga a robar a matar y destruir escucha seamos sinceros hermano el diablo nos ha robado muchas cosas nos ha robado nuestra sanidad nos ha robado nuestra paz nos ha robado nuestros hijos nos ha robado adopción nos robó comunión nos ha robado muchas cosas pero si hoy vencemos al hombre fuerte hermano todo lo que nos quitó nos será devuelto nos será devuelto nos será devuelto nos será devuelto ¿me escuchó? nos será devuelto todo lo que tú perdiste se te va a regresar multiplicado ahí ya no continúa acá y vamos a acabar con esa cita yo no tengo mucho tiempo vamos a ver al rey de Zafá segunda de crónicas estamos ahí bueno vaya conmigo a segunda de crónicas 20 25 déjenme ver si yo le dé ese versículo ¿cuál es el pie por favor? ¿cuál es el pie por favor? quiero que me apoyen a leer desde el versículo 21 porque hay una estrategia de guerra antes de vencer a sus enemigos dice la palabra que Dios les dio una estrategia y me dijo hagan esto y van a vencer a sus enemigos y después recopieron el botín está aquí versículo 21 si me ayudan gracias yo lo voy a ver acá y dice la palabra y ha habido consejo con el pueblo puso algunos que te que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía a la gente armada y que dijese glorificar a Jehová porque su misericordia Dios dice que mientras alaba mientras alabas y alabamos unidos tus enemigos están destruidos dice la palabra y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos mientras alabamos un espíritu de confusión entre los enemigos para que ellos se maten unos a otros dice la palabra versículo 23 porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieran acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero dijo amigo unidad lo que no puede hacer tu hermano tú lo vas a destruir por eso dice la palabra uno hará correr a mil pero dos a diez mil necesitamos unirnos para ser poderosos y dice la palabra el mejor versículo me gusta mire esto está poderoso y luego que vino Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos pues ninguno había veinticinco vinieron entonces Josafán y su pueblo a despojarlos hoy venimos a despojar al diablo hoy venimos a despojar a los demonios que nos han venido a quitar la paz nos han quitado la salud las finanzas las almas ya me perdí veinticinco allí eran entre los cadáveres que dice muchas riquezas ¿cuál es el botín? digo amigo muchas riquezas así vestidos como alajas hermanas emociones vestidos y alajas preciosas no las escuché mujeres díganme amén no están muy no son interesantes acá pero dígan amén amén preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar ¿cuántos días de botín? hermano levanta tus manos que los próximos tres días son días de bendición de multiplicación donde vas a recoger lo que antes en años no has sembrado lo que no has cosechado en estos días Dios te lo va a dar porque hay un gran botín que te espera aleluya diga aleluya den un aplauso al señor termino diciendo tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho levanta sus manos vamos a cantar una alabanza si me ayudan allá los muchachos si me ayudan los músicos levanta sus manos padre todo hombre fuerte todo principal de todo demonio hoy venimos a destruir los enemigos sean confundidos por un camino van a venir contra ti pero por si te van a unir hoy venimos a confrontar con el poder de las tinieblas hoy venimos a golpear al hombre fuerte de Tucumán que suelte los miles que suelte las multitudes que nos suelte las almas que nos suelte las finanzas que nos suelte los territorios hay naciones que te esperan apóstol hay naciones que te esperan apóstol y hoy venimos a traer al hombre fuerte para que esas naciones sean desatadas sean desatadas paradójime sean desatadas paradójime ahora en el nombre de Jesús venimos a confrontar venimos a decretar ahora pierde fuerza pierde poder pierde poder pierde fuerza pierde autoridad desarmamos al hombre fuerte le quitamos las armas a las que confían por el poder de Jesús vamos a cantar vamos a cantar un momento vamos a cantar un momento ahora enseña un momento ahorita voy a ministrar hay un fuego que ya está es parte